oye que lo que ya que lo que estoy nace NYC Waddy Jack Waddy Jack HippaRD.com you are ready eso es así pelé pantalón siempre lo bacano nunca palomo por todas las 115 por todas las que están pa' solas HippaRD que lo que que lo que Waddy Jack la página oficial de los Tigres que son dos uno no de dos un freestyle hay una vaina que lo que vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer un freestyle que dice loco el flow del verano que queme en enero como un motocross el flow de diciembre que yo he tradicion como santa claus esto en tu blog que lo pidien que tengo mi rango de mi que la gente esta hablando que me estoy buscando las pantas en el kit que yo tengo y ya me estan choteando por los panagueando lo que estamos sonando lo que estamos rulando y en la calle un manito nunca me dianteando hay un sonido en la calle que dice Waddy se pasó ay y los Waddy roncando en la calle preguntan donde se buscó esta vez casa la vuelta y yo traje todo esto en tu blog que lo pidien todas las pacas estan aqui es que nosotros somos asi vivimos con cuidado el sistema con pila y con coja de aqui es que ya no es lo mismo se quedan en lo mismo troncaron mas niggas y no me llegaron ahora no pueden conmigo y por eso me quillo con los moni caquillo ahora se con tu blog en mangue pire cuero y no soy bonitillo ha 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 ha